Buenos días, soy Pedro Gómez, el director de UED, el Centro de Investigación y Formación en Educación Matemática de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. En este video presentamos resultados preliminares del proyecto de investigación Calidad de las Prácticas Pedagógicas de los Docentes de Matemáticas durante el confinamiento del 2020 que está siendo liderado por Alexandra Buya y Camilo López, miembros de UED. Este proyecto de investigación suje con motivo del confinamiento social de estudiantes, profesores y directivos como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. Esta situación llevó a la comunidad educativa a enfrentarse a una educación asistida por tecnología para continuar los procesos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Buscamos examinar la evolución de las prácticas de los profesores en términos de las cuestiones clave que caracterizan la calidad de las prácticas pedagógicas en la virtualidad. La situación de la pandemia está teniendo implicaciones en muchos aspectos de las prácticas pedagógicas de los docentes de matemáticas. Para comprender la evolución o los cambios de esas prácticas, decidimos establecer como pregunta de investigación si existen o no cambios en las prácticas pedagógicas virtuales de los docentes de matemáticas al transcurrir el tiempo de la pandemia. Para ello, realizaremos un estudio descriptivo con una muestra de docentes de matemáticas de diferentes países de Latinoamérica. Dada la diversidad de las condiciones en las que se desarrollan las prácticas educativas, caracterizaremos esta evolución y estos cambios desde unos lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en su documento de los lineamientos para la educación virtual en la educación superior del 2010. Allí nos plantean cuatro lineamientos. El primero, el pedagógico, que orienta toda la reflexión pedagógica del docente, el cual debe establecer la estructura que permita que todas las características de su desarrollo de práctica sean armónicas, con sentido y conserven su horizonte formativo. El segundo lineamiento, el lineamiento comunicativo, recordemos que la educación es por excelencia un acto de comunicación. Para ello, este lineamiento es fundamental en la educación virtual, dado que es el lineamiento que permite traducir y entregar a los estudiantes en lenguajes que permitan su comprensión, apropiación y exploración todo el trabajo que se desarrolla en el lineamiento pedagógico. El tercer lineamiento se relaciona con el lineamiento tecnológico. Allí se busca que las herramientas sean útiles para desarrollar esos ideales formativos, llevar a cabo las estrategias didácticas y poder hacer que los materiales puedan llegar a quienes participan del proceso educativo. Finalmente, se establece el lineamiento organizacional. Este se centra en la importancia de desarrollar diferentes dinámicas dentro de la institución educativa para que todo opere de manera armónica. Voy a describir el proceso metodológico de esta investigación. Inicialmente, realizamos un acercamiento con algunos colegas y docentes, dado que nuestro interés era conocer un poco su percepción frente a lo que iban o estaban viviendo en ese momento en sus prácticas desde la parte virtual. Muchos nos hacían explícitos las inquietudes frente a si pudiesen o no tener clases temporales, encuentros temporales con sus estudiantes. ¿Cómo iba a ser esa interacción con sus estudiantes? ¿Cómo se iba a desarrollar esa parte afectiva tanto del docente como de los estudiantes? ¿Cómo iba a ser la estructura que iba a desarrollar o a generar la institución? ¿Cuál iba a ser su estructura para una nueva planificación virtual? ¿Y qué uso y conocimiento ellos tenían de las herramientas tecnológicas que iban a empezar a explorar y a las cuales iban a tener acceso para llegar a sus estudiantes? Esta indagación inicial y los referentes nos dieron paso a la construcción de un instrumento de recolección de información, un cuestionario compuesto por cinco secciones, una de caracterización y cuatro relacionadas con los lineamientos pedagógicos. Este cuestionario tiene un total de 16 preguntas, 15 de ellas cerradas y una pregunta abierta. Este cuestionario se resuelve en una duración aproximada de 20 minutos, fue enviado por correo electrónico a diferentes docentes de matemáticas de diferentes lugares en Latinoamérica. ¿Sobre qué indagamos? Desde el lineamiento pedagógico nos centramos en indagar en los objetivos, contenidos, metodología, actividades y evaluación que ha ido desarrollando en su práctica virtual el docente. En el lineamiento comunicativo nos interesamos por la interacción de entre el docente y estudiante y entre los mismos estudiantes, los tipos de estímulos que han usado los docentes para llegar a los estudiantes y qué canales de comunicación han utilizado. Desde el lineamiento tecnológico nos centramos en el uso de tecnología que le han dado los docentes y qué razones han utilizado para elección de las diferentes herramientas. Desde el lineamiento organizacional nos centramos en el uso de tecnología desde el apoyo institucional que los directivos han dado a los docentes y las capacitaciones que han liderado los directivos. Dado que esto es un estudio descriptivo longitudinal, establecimos cuatro momentos por los cuales vamos a indagar los cuatro lineamientos. El primer momento se relaciona en el periodo de marzo-abril, el segundo momento junio-julio, un tercer momento septiembre-octubre y un momento final en noviembre. Para estos resultados preliminares vamos a compartir con ustedes la información que obtuvimos, los hallazgos que obtuvimos, en el momento uno y dos. Voy a presentar los resultados preliminares que corresponden a este. En primer lugar, en términos de la caracterización, logramos conformar una muestra de 666 docentes de profesores de matemáticas, la mayoría son de Colombia, pero logramos que al menos un profesor fuera de un país diferente y de esta manera tener una muestra de la mayoría de países de Latinoamérica. En términos del nivel educativo, la mayor proporción de los profesores se encuentra en nivel secundario, pero también tenemos una parte representativa de los diferentes niveles educativos de los escolares, de los profesores, y también hay que tener en cuenta que un profesor podría estar en dos niveles educativos enseñando matemáticas durante esta pandemia. ¿Qué tenemos en términos de la misma caracterización? Aproximadamente el 50% son hombres y el 50% son mujeres. Respecto a la ubicación y al tipo de institución, aproximadamente el 75% están en una ubicación de la institución urbana y el 70% están en un tipo de institución que corresponde a oficial. Eso hace que el restante, corresponde al 30%, sean de una institución privada. Voy a explicarles un poco los resultados que hemos obtenido hasta este momento, cómo leerlos y sobre todo cómo interpretarlos en términos de los dos momentos que hemos realizado este análisis. Voy a hacer un poco de explicación en detalle respecto a este lineamiento pedagógico. En la parte izquierda de la pantalla estamos mostrando la información que obtuvimos por medio de este lineamiento. en términos de los aspectos de contenidos, objetivos, metodología, actividades y evaluación. Esta es la información que recogimos por medio de este cuestionario respecto a este lineamiento pedagógico. ¿Qué hicimos para establecer y observar la diferencia en los momentos? Saber qué se está haciendo ahora y qué punto se hizo al inicio o viceversa. Lo que hicimos fue determinar las proporciones en cada uno de los momentos y realizar una diferencia de proporciones. Esto nos va a permitir identificar qué se resaltaba en el momento uno, qué acciones se hacían en el momento uno y qué acciones en el momento dos. Establecimos efectivamente un rango en términos numéricos con base en esas diferencias. Pueden ser negativas cuando privilegia al momento uno y pueden ser positivas cuando privilegia al momento dos. En este caso, en este lineamiento, se mueve entre menos 32 y 20 positivo. Cuando son negativas, pues va a tender a ser rojo intenso y cuando tienden a ser positivas, pues va a tener un verde más fuerte. Ya lo que establecimos es las diferencias en términos de este lineamiento pedagógico como ustedes están viendo, aunque algunos colores como el amarillo también nos van a mostrar algunas diferencias, pues nos vamos a centrar en las que consideramos por ahora importantes. Esto quiere decir, por ejemplo, en términos de los contenidos respecto al momento uno, que lo que identificamos es que al inicio de la pandemia, estas prácticas de los profesores en términos de la educación virtual se centraron en lo siguiente y es en la realización de los mismos contenidos que se tenía en la planificación previa. Lo mismo pasó con los objetivos en términos de la metodología y las actividades. Había un enfoque hacia ejercicios rutinarios, enviar actividades y los criterios de evaluación también nos confirman que la tendencia de la práctica de los profesores al principio de la pandemia, en ese momento que llamamos momento uno, es a mantener las mismas prácticas que se realizaban de manera presencial. Mientras que ya en el momento dos, que estamos de referencia a junio-julio, pues ya empezamos a ver un poco de cambios. Ya no son los mismos contenidos, sino empiezan a ser menos contenidos. Menos contenidos con qué propósitos. Con los propósitos de mantener también objetivos diferentes y objetivos que sean viables. ¿De acuerdo? En términos de los aprendizajes de los estudiantes. Se empieza ya a pensar en una realimentación e interacción sincrónica y asincrónica. Y las actividades también empiezan a ser un poco ya problemas contextualizados con diferentes estrategias de solución. Entonces, también empieza a haber ese cambio en términos de menos contenidos, unos objetivos más viables y efectivamente eso también va a llevar a unos criterios menos demandantes para los estudiantes. Esto es en términos de alineamiento pedagógico. En términos de alineamiento comunicativo de los dos momentos, como se observa en la gráfica, no tenemos esas diferencias tan importantes como tuvimos en el alineamiento anterior, pero hemos identificado por ahora un cambio fuerte y es las discusiones que han empezado a surgir desde junio-julio que de pronto no se tenían al principio y eran en términos de las clases sincrónicas. Tenemos en ese momento en la mira algunos posibles cambios que esperamos corroborar ya para el momento 3 o el momento 4 de este proyecto de investigación y es en términos de la comunicación y la motivación de los estudiantes y cómo esto efectivamente ha cambiado en estos momentos y en los momentos posteriores. Respecto a lo tecnológico, en términos de lo tecnológico, ahí la proporción cambia también en términos entre menos 20 y 20, un poco superior al alineamiento anterior. O sea, que aquí quisimos resaltar específicamente lo que ha pasado en este momento y que ha sido diferente al inicio del momento 2, perdón, al inicio 1. Y es al inicio, al momento 1, existían como diferentes razones para elegir la elección o el uso de herramienta. Como que existían algunas proporciones de profesores que iban por esta, otros iban por esta, a algunos les gustaba más porque permitía la interacción, otros por un poco la motivación, propósitos de la herramienta, pero ya en el momento 2 entonces como que empiezan ya a centrarse en ciertas características de la herramienta. Esto es lo que nos muestra es que ya en junio-julio hay cosas muy específicas para elegir la herramienta. Estamos hablando de la interfaz que sea clara, fácil de utilizar y por supuesto que la conozcan los estudiantes. Y en términos de uso de la tecnología nos llama un poco la atención es que en junio-julio, a medida que pasa el tiempo, pues los profes nos ponen de manifiesto que sí, ha pasado el tiempo y todo ese tipo de cosas y puede que tengan algo, un poco más de experiencia, pero siguen teniendo dificultades con el uso de las herramientas tecnológicas. Esto es un punto que nos llama la atención y queremos mirar qué pasa con momento 3 y momento 4 para hacer esa comparación sin contigo. Ya para cerrar, con respecto al alineamiento organizacional que hace referencia a las capacitaciones lideradas por los directivos o el apoyo institucional que hemos identificado hasta el momento. Hemos identificado, por ejemplo, que en el inicio las capacitaciones lideradas por los directivos se centraron en la adaptación de la planificación institucional. Quiere decir que hubo capacitaciones para hacer esa misma planificación y se hubo un tiempo para hacer esa adaptación institucional. Mientras que en junio-julio, ya en el momento 2, lo que los profes nos están comentando, en términos de la mayoría de la proporción, es que se están centrando más en el esquema de evaluación. Es decir, ya en junio-julio pasa de ser lo importante la adaptación de la planificación y empieza a relucir la importancia de abordar la evaluación en términos de eso que es la educación virtual para la enseñanza de las matemáticas. En cuanto al apoyo institucional, hay varias cosas que queremos destacar acá. En el primer momento, se centra un poco ese apoyo en el envío de información a estudiantes o padres. Se conozca un poco la información, la nueva metodología, el nuevo desarrollo de las clases. Hay un trabajo en equipo de docentes para hacer la realización de estas prácticas. En el momento 1. Y en junio y julio, pues, se deja un poco eso de lado y pasa ya más bien sobre esa capacitación en términos de la educación virtual, de cómo hacer esa educación virtual con calidad y este tipo de capacitaciones. Aquí destacamos algo, por ejemplo, en términos del apoyo institucional, que los profes nos muestran que no hay un cambio, no sabemos si no sea, pero lo que tenemos claro es que no hay un cambio, no hay una diferencia entre marzo y junio y julio y es la cuestión afectiva del docente. No podemos decir que hay un cambio, que hay un apoyo institucional en este momento mayor que antes, no, en términos de pensar en el bienestar del docente, pensar en priorizar el trabajo académico de los docentes o en el funcionamiento del trabajo, pues, en casa del docente. Todo eso ha relacionado con el aspecto afectivo del docente durante sus prácticas en esta pandemia. Estos han sido como los primeros hallazgos que hemos tenido durante ese estudio. Como conclusiones de manera general, encontramos que en el aspecto profesional, los docentes están buscando continuamente de salir de su zona de confort, dada la situación a la cual se vieron obligada en relación con la modificación de sus prácticas pedagógicas presenciales a virtuales. Esto llevó a que los profesores se enfoquen un poco más en lograr el aprendizaje de sus estudiantes desde este espacio virtual y busquen alternativas que incluso sean de uso permanente en la educación presencial, haciendo relación con esta educación virtual. Ha existido una ruptura, dada la dificultad en la educación virtual en Latinoamérica, dada la falta del aseguramiento de infraestructura tecnológica. ¿Qué viene? Queremos compartir con ustedes los resultados del tercer momento en términos de qué de nuevo encontramos en este momento en relación con lo que les acabamos de compartir en el momento 1 y 2. Y en este momento haremos envío del cuestionario para recolectar la información del cuarto y último momento de esta investigación para poder finalmente realizar una conferencia en línea en la que podamos discutir frente a la descripción de los cambios a lo largo del tiempo en las prácticas pedagógicas en la pandemia durante el 2020. Nos gustaría compartir con ustedes de esta investigación en qué momentos evidenciamos los mayores cambios y cómo se encuentra estabilizada o no esa práctica pedagógica de los docentes en Latinoamérica, así como queremos compartir y entrar en detalle con ustedes frente a la comparación de resultados con base en variables de caracterización, como por ejemplo, qué pasa dentro del nivel educativo, qué pasa o qué diferencias se encuentran entre lo rural y urbano o quizá entre lo privado u oficial.